Brune, me gustaría saber, primero felicitaciones, también estuve como Rodi ahí en la Vendimia. ¿Qué aspirás a dejar como marca si llegas a obtener la corona nacional? ¿Cuál sería tu legado o lo distinto en vos? Bueno, primero y principal, Vendimia te abre mucho las puertas para poder ayudar, colaborar con las comunidades. Maipú se centra mucho en lo que son las actividades solidarias, con la recolección de lo que son alimentos no perecederos, materiales para el colegio, para que los niños puedan empezar. Y lo hacen durante todo el año, así que bueno, fue lo que más me motivó a hacerlo, poder dejar el departamento en lo más alto, a mi distrito. Así que bueno, es lo que más me motiva a poder seguir. Que no se nos dé ninguna reina, pero creo que el departamento de Maipú es el que tiene la comisión de reinas más grande y más activa de todas las comisiones de reinas que existen, hasta inclusive de las de reinas nacionales de la Vendimia. Porque son un montón, son muy unidas, hacen varias acciones por año, muy fuertes. He tenido oportunidad de trabajar y de colaborar con Adriana Herrera Longo y todo el equipo de reinas de Maipú, la Coremai. Y la verdad que es hermoso trabajar con Coremai. Ay, apoyan un montón, te acompañan muchísimo. Se compone por todas reinas y virreinas de mandato cumplido de Maipú. Así que es muy lindo porque te van aconsejando, acompañando y siguiendo para adelante. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!